Muy buenas tardes, estamos en martes nuevamente en Decora con Alel Espacio, donde tú encontrarás miles de ideas para todos tus sueños. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre la temporada navideña, que ya está aquí. Y bueno, vamos a ver todo lo que Tres Puntos ha traído, porque tenemos cinco colecciones fenomenales con todas las últimas tendencias sobre la decoración navideña. Y lo que quiero compartir con ustedes es qué hay de nuevo, cómo lo usamos, y qué artículos fijarnos y escoger para hacer esta Navidad en nuestras casas algo especial. Así que vamos a comenzar con la primera colección que se llama Santa's Workshop. Y aquí vamos a ver el detalle que hemos hecho, que es los duendes y el santa imitando en una chimenea que están subiendo y saliendo de la chimenea. Algo muy divertido, pero quiero que vean muy a detalle todo lo que incluye el Santa's Workshop. Una colección muy juguetona y muy de niños que pueden, para aquellas personas que tienen familia, que tienen niños pequeños, esta es la colección que yo les recomiendo, así que acompáñenme que vamos a conocer. Bueno, el Santa's Workshop es una línea muy juguetona. Está basada en dos colores, el rojo y el verde, los colores más tradicionales de la Navidad. Ahora, ¿cómo incorporamos estos colores? Hace una diferencia. Primero, veamos los detalles de los picks. Estos tienen mucho brillo y miren el color verde manzana. No es un verde oscuro, es un verde manzana. Y ven el brillo que tienen estos tipos de detalles. Entonces, esto le da un poquito de volumen y también de iluminación a la colección. Las otras cosas que vamos a ver son muy juguetonas, como cosas que tengan sonido, como santas, que tienen sonido muy lindo para tener detalles o movimiento. Pero también vamos a ver acentos como este, que son regalos, que tienen ruedas. Y volvemos a ver que estamos jugando con lo geométrico, ¿verdad? Estamos viendo círculos, estamos viendo cuadrados en la decoración de Navidad. Entonces, lo que hacen estas colecciones del Workshop especiales son los detalles como estos. Aquí están cascabeles de colores. Y eso es lo que hacen, es darle sonido con el viento que puede entrar en nuestra casa. Si tenemos esto en un espacio abierto, si abrimos la ventana, el árbol va a tener un tipo de sonido, como cascabel, que va a sonar adentro. Después, otra de las cosas divertidas para estas colecciones son este tipo de juguetas. Otro tipo de detalles son los cascanueces. Usualmente los cascanueces los hemos visto de una forma más tradicional, en madera y formal. Y ahora vemos estos que son detalles con carita de niño, con los colores, el verde y el rojo, con detalles dorados. Entonces, esto se vuelve un cascanuez más de niño, en el cual el niño puede tener una relación más cercana a este cascanuez y puede decorar la falta de los árboles o las entradas de las casas. Es un detalle muy lindo para eso. También tenemos coronas ya decoradas, que me encantan este tipo de corona porque son excelentes para la entrada de una casa o también el centro de una mesa. Y esto hace detalles importantes en toda la casa. Ahora, otro tipo de detalle son estos árboles que, como recuerdan, hemos hablado que la decoración viene muy al estilo vintage todavía. Y vamos a ver ese estilo de algo que se vea viejo, pero nuevo, en cada una de las colecciones. Y aquí vemos los árboles con sus bolsitas de yute atrás como base, pero son árboles muy detallados, muy finos, con un poquito de brío de nieve para poder poner entradas de casa y ese tipo de decoración. Ahora, la otra cosa que no puede faltar son las mallas. Y las mallas ahora vienen también en tamaño listón. Esta es una malla muy bonita porque es un yute pintado. No es una malla brillosa como la tradicional, ni de seda, ni de tela, ni de algodón, sino que este es un yute pintado que esto da un tema un poquito más natural adentro de la colección y se ve menos formal, pero esto es divino para decorar también centros de mesa o entradas de casa. Así que este es un producto de mis favoritos para esta temporada. Y después aquí tenemos el listón tradicional que sigue estando muy de moda, que tienen esas transparencias. Y lo bonito de los listones es combinarlos, las transparencias, con los colores sólidos para dar ese volumen y ese detalle a la decoración del árbol. Ahora, en la colección de The Workshop vamos a ver duendes, vamos a ver el color rojo, vamos a ver artículos juguetones como este. Es una colección de niños y es una colección para disfrutar en familia llena de los colores tradicionales de la Navidad. Así que si tú eres una persona tradicional, esta es la colección que yo te recomiendo para ti. How I'll hate going out of the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still good-bye Long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow Nuestra colección Golden Castle es la colección más elegante y sofisticada que tenemos este año. Y es en los colores dorado con blanco y unos detalles espectaculares porque tenemos las perlas, los detalles de diferentes tonalidades de dorado que hacen esta colección muy especial y una de mis favoritas. Entonces vemos acá Golden Castle con Cantores, uno de los productos más buscados por nuestros clientes en tres puntos. Vemos detalles como el espejo que volvemos a ver figuras muy geométricas, lo ovalado, el detalle del brillo, los diamantes que simulan diamantes obviamente, pero la lentejuela y todos los detalles que vemos así. Entonces como vemos en los detalles se hace realmente la elegancia y la sofisticación de esta colección. Y vemos como podemos tener candelas, que estos son candelas pintadas también en un baño brillante que realmente ni siquiera me daría pena encenderlas, las pusiera como detalle. Y también tenemos estos artículos como vemos aquí que son bases giratorias que podemos colocar los muñequitos encima y giran para darle movimiento adentro de la colección. Lo bonito de colecciones como estas es que la podemos incorporar muy bien en nuestro comedor para nuestra cena navideña como también en nuestra sala. Vemos detalles de cojines, volvemos a ver las figuras geométricas aquí en figuras de diamante y vemos acá la combinación del brillo, el mate, el blanco con el crema y el dorado. Entonces mucho detalle en la colección con candelas, con cantores, con regalos, árboles y esto es uno de mis favoritos acentos para la cena navideña o las colecciones. Y son las bases de pastel, aquí podemos poner cualquier tipo de decoración para un centro de mesa. También esos platos decorativos que tienen espejo, los candelabros con los detalles de la perla, realmente accesorios muy muy elegantes que pueden dar ese acento único a los espacios de nuestras casas. Vemos aquí también lo que son bandejas, esto me parece que incluso te sirve para el resto del año porque en un tocador de tu cuarto, en una sala donde tenemos acentos dorados, este tipo de productos se ve muy bien. Y otra cosa que me encanta es que ahora vemos, bueno, tenemos candelas y usualmente compramos las candelas naturales y sentimos que es muy elegante ver la vela encendida. Pero hoy en día con la tecnología tenemos este tipo de producto que tiene candelas que simulan muy bien el efecto de ser reales, pero sin dañarnos las mesas ni la madera y realmente perduran por mucho tiempo en la noche. Y realmente las podemos apagar después. Y estas vienen en una gran variedad de tamaños, entonces lo podemos ocupar para cualquier tipo de acento o decoración, lo podemos tener cortito o grande, lo podemos poner en platos como este, lo podemos poner en un montón de veladoras. Y esos son los productos que hacen diferente la Navidad, pero también nos dan la elegancia de tener una vela encendida sin tener las velas o pretender que se vaya a quemar un niño, todos los accidentes que podemos tener. Como complemento y uno de mis artículos favoritos de Navidad siempre es el cascanuez. Y el cascanuez en esta temporada viene en la colección dorada y lo bonito es que viene con el plateado combinado. Entonces si lo vemos en plateado o tenemos una colección dorada, esto puede funcionar muy bien. Así que esta es la colección de Golden Castle, una colección elegantísima, con mucha sofisticación, con mucho detalle, con ángeles, con perlas y esa tonalidad dorada de diferentes tonos que nos hace esta Navidad muy especial. Así que esta es Golden Castle y ahora voy a enseñarles otra colección más. Now I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list and checking it twice Gonna find out who's got your nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been better So be good for goodness sake Oh, you better watch out You better not Bueno y estamos en la tercera colección de tres puntos que aquí se llama Santa's Cottage y estamos realmente imitando la cabaña de Santa Claus y vemos productos que realmente son muy rústicos, puertos, como que estamos en un bosque navideño y tiene detalles muy espectaculares Uno de los primeros que quiero demostrarles a ustedes son estos árboles hechos de aquí en El Salvador por NACAR y aquí vemos realmente un producto totalmente salvadoreño hecho por manos de mujeres y el proveedor es NACAR es una ONG que trabaja a favor de la mujer y ellas hacen estas piezas únicas y especiales y esto se vende en un trío es hecho de la ostra laqueada y tiene ese estilo de NACAR muy especial y es uno de los productos nuevos que estamos promocionando y es uno de mis favoritos especialmente para aquellas personas que pasan sus navidades cerca de la playa o que tienen casas en la playa esta es una manera espectacular de arreglar la entrada de tu casa o tener ese toque navideño sin necesariamente tener que montar un árbol completo y bueno, entonces vamos a continuar aquí ¡Ah, y ¡ay! Hola Nelson ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Les quiero presentar a Nelson él es un asesor fabuloso y tiene esa mano mágica porque la que ven aquí en todo lo que hemos visto ha sido la mano mágica de Nelson aquí en tres puntos así que bueno, estamos en esta colección de Santos Cottage y me encanta Nelson lo que has hecho con los árboles y todo eso pero cuéntame ¿qué piezas aquí las ves espectacular? algo que te ha llamado particularmente a ti la atención y que quieres recomendar a nuestros clientes, ¿verdad? Pues lo que me encanta es eso de que es una colección bien construy bien... es bien... Bien natural, ¿verdad? Bien natural, exacto tiene cosas muy naturales las cuales actualmente no se utilizan por lo menos un yute el yute que es un material muy salvadoreño, ¿verdad? Exacto y aquí lo vemos en un listón y esto lo tenemos en varios colores ¿a qué colores? lo tenemos en varios colores y la ventaja de eso es que se puede utilizar si no quieren colocar un árbol tan formal por así decirlo pueden colocar algo más rústico por lo menos como lo vemos aquí es algo bastante elegante pero a la vez sale fuera a lo común y me encanta como has combinado los dos estilos de rojo que están de moda porque vemos que hemos hablado mucho del color marsala y aquí vemos como los listones que la tendencia de colores entra también en la colección navideña y vemos el rojo con el marsala combinado en esta colección y el dorado ¿y qué hiciste con estos troncos? me encanta de verdad que es como colocar algo más natural a la navidad que ya conocemos casi que pertenece al árbol exacto le da un toque diferente es algo para que salga muy fuera de lo común es algo que está súper de moda entonces de verdad que lo recomendamos si tienen casas de campo o por lo menos una rinca o si el estilo es más rústico esta es la navidad perfecta esta es la navidad perfecta y el ratán el yute perdón también lo estamos viendo en pascuas exacto es un adorno también que sale muy fuera de lo común algo bastante natural que va a durar bastante y entonces eso hay varias gente que se identifica con este estilo si me encanta es como una nueva opción de verdad que estamos innovando para ofrecer una mayor variedad y el color del árbol que es algo bien diferente verdad porque la gente dice uy este árbol tiene dos tonalidades de verde y realmente las dos tonalidades hacen que el árbol se vea más natural exacto porque es un árbol que tiene el tono claro y el tono oscuro que trae ese efecto de naturaleza de naturaleza a la decoración de navidad bueno y ninguna navidad es completa si no realmente nos enfocamos en lo que estamos celebrando en navidad y es el nacimiento de jesús entonces vemos aquí un nacimiento bastante moderno en donde vemos lo clásico el misterio clásico que vemos pero también vemos detalles en donde se ha incorporado la figura de santa claus para llamar la atención a los niños para aquellos que celebramos esa tradición y también todo lo que es el pueblo de jerusalén celebrando sus actividades diarias haciendo el pan vendiendo harina los animalitos haciendo uva los patos las gallinas un pueblo que toma vida en estas navidades para nosotros y también vemos lo algo más moderno con detalles como lo que son los carruseles y la casa de santa que lo podemos poner como un acento decorativo a la par para aquellos que nos apetece celebrar ambas tradiciones santa claus y el nacimiento de nuestro niño dios cuando finalmente besamos good night how I'll hate going out in the storm but if you'll really hold me tight all the way home I'll be warm the fire is slowly dying and my dear we're still good buying as long as you love me so let it snow let it snow let it snow let it snow y y y y Gracias por ver el video.